El viaje interior Muchas gracias por la invitación. Yo simplemente quería un poco contarles un viaje. Un viaje que... Quizás un viaje interior y un viaje exterior. El viaje interior fue mi propio viaje desde la danza al cine, pasando por el teatro y la arquitectura, que fue un viaje. Y el viaje exterior, que fue Uruguay, España, pasando también por Cuba y México. Realmente yo llegué al cine sin quererlo. No era ninguna de mis metas hacer cine, ni sabía que me gustaba. De hecho, en Uruguay no se hacía cine. Cuando yo hice mi primera película, que ahora les voy a contar, que tuve mucha suerte porque fue la primera película después de 50 años que se hacía en Uruguay y fue seleccionada para la Semana de Crítica de Cannes. Entonces fue un comienzo realmente muy bueno. En aquel momento no se hacía cine. No había instituto de cine, no había autoridades de cine, más que el ministro de Cultura, que era el único que era capaz de firmar un papel. Recuerdo que empiezo por donde no había pensado, pero se los cuento. En ese momento, cuando la película la seleccionan, nuestra primera película como productora, y era la primera película del director, la seleccionan en Cannes. Cannes llama y me dice, necesito que me des el certificado de nacionalidad. Y yo digo, ¿y eso qué es? Que un certificado que diga que efectivamente la película es uruguaya. Y digo, ¿pero yo le estoy diciendo que es uruguaya? Y me dice, ¿pero tiene que haber alguna institución que lo avale? Le digo, no se me ocurre cuál. Y golpeé la puerta del ministro de Cultura y le digo, señor ministro, usted no me puede firmar un papel que diga que esta película es uruguaya y me pone un sesito del ministerio porque si no, no me dejan que vaya. Y así fue. Y bueno, empezamos un recorrido y se fundó el Instituto de Cine. Bueno, realmente fue un comienzo muy esperanzador. Pero el viaje empezó porque mi gran vocación y realmente el amor de mi vida ha sido la danza. Lo que pasa es que en un momento dado me di cuenta que no servía para eso. que no era buena, que no iba a llegar muy lejos. Hacíamos danza con mi hermana, teníamos un grupo. Y mi hermana es bailarina, es coreógrafa, realmente es una figura en Uruguay en la danza en este momento. Pero en algún momento quizás un poco de visión o de pararse a pensar, digo, a dónde voy con esto, me hizo ver que no iba a llegar más lejos y que no me apetecía estar en un lugar donde realmente no tenía grandes posibilidades y que realmente dependía mucho del instrumento físico y de las posibilidades que tenía mi cuerpo. Entonces, ahí fue el primer momento que además lo recuerdo de decir, ¿qué hago? Todo lo que quiero hacer en la vida no lo voy a poder hacer como lo quiero hacer. Y siempre a partir de ahí recuerdo haber tenido muy claro que no podía echarle en cara a nadie de por qué mis propias frustraciones, que en el fondo tenía que decidir hacer algo que me gustara, pero a su vez que fuera capaz de hacerlo bien por no echarle nunca la culpa a nadie de por qué no lo estaba haciendo bien, de por qué me habían puesto en el último lugar a bailar, de por qué no salía más en la obra, etc. Entonces, de ahí pasé al teatro, hice la escuela de teatro Margarita Sirgu, justamente que fue una formación maravillosa y muy divertida. La hacía al mismo tiempo que hacía arquitectura porque vengo de una familia de arquitectos. Entonces, era una especie de conciliación. Hoy hablábamos en bambalinas de llevar el bocata adentro de la cartera con los biberones y esas cosas. Bueno, fue como mi primera conciliación. Tenía que llevar en la tabla, iba a la escuela de teatro con la tabla de dibujar y las manzanas porque de una me iba a otra y así. Pero también fue un aprendizaje muy interesante de autoexigencia. Y otra vez, en determinado momento, pararme a elegir y decir, estaba haciendo televisión como actriz y había terminado la dictadura en Uruguay. Había empezado a producirse producción propia, que era una cosa que no había pasado en 15 años. Y en determinado momento, estudiaba los exámenes y siempre me tocaba rodar. Y tenía cada una y tenía que rodar. Entonces, ya no estudio más porque sí, voy a estar todo el tiempo perdiendo este tiempo. Y pasó el tiempo y me di cuenta también que había un tema con el tema de ser actriz, y tú lo sabrás, que era depender de los demás, depender que te eligieran, depender que gustaras, depender que quisieran contar contigo. Y otra vez, crisis, y dije, esto no es para mí, yo no puedo estar dependiendo de que alguien quiera hacer una historia que me guste o se vaya a armar en Uruguay, era más complicado todavía, porque no era que tuviera muchas historias para elegir, ni muchas cosas para elegir, sino que no había gran producción. De cine no había, de televisión muy poca, de teatro se había, pero nadie vivía del teatro. Entonces, en ese momento, se abrió la Escuela de Cine de La Habana, que fue una escuela que inauguró Gabriel García Márquez y es una escuela muy importante de formación de cineastas. Y vi la posibilidad de hacer unos talleres cortos, había un curso de tres años que no me animé a presentarme, pero sí unos talleres cortos, siempre con la idea de decir, como actriz, proponer cosas que pudiera hacer y promover proyectos que me gustaran. Entonces me fui a la escuela, que me quedé tres años, por supuesto, me quedé todo el curso acompañando, iba de taller en taller y al final terminé haciendo toda la generación. Formamos un grupo de cineastas uruguayos y volvimos a Uruguay, hicimos un par de cortos en las vacaciones de todos los años y el primer año que regresamos todos conseguimos dinero en Inglaterra, en fundaciones, etc. Me moví muchísimo y aprendí, fue una gran escuela, siempre digo que mi primer película, que se llamaba El Dirigible, fue la mejor escuela que me pude pagar porque fue aprender cómo se hacía y cómo era la producción desde la producción. Que a veces uno va a escuelas teóricas y todo, pero después lo que hace falta realmente son las horas de vuelo. Entonces, a partir de ahí, me di cuenta que esa era mi gran pasión y, sobre todo, que naturalmente podía, confiaba en lo que hacía, se me daba bien y empecé a trabajar como productora. Luego tuve otro par de proyectos para hacer en Buenos Aires y en uno de los viajes con El Dirigible, conocí a Gerardo Herrero, con quien luego compartí la vida, pero en aquel momento nos cruzamos y me propuso de venir a... Él estaba creciendo, la empresa estaba creciendo y me propuso venir a hacer tres películas que quería hacer más películas por año. Bueno, y así eso fue el 95, o sea que hace varios años, y empezamos a desarrollar un trabajo juntos. En aquel momento la productora hacía una película y media por año. Hubo años que hicimos cinco o seis películas. El año pasado, por ejemplo, hicimos tres, lo que pasa es que una muy grande. Y los años anteriores eso, entre cuatro o cinco, es la media. Y empezamos hace dos años también con el tema de las series, ¿no? Yo creo que el trabajo, digamos, como mujer, lo que sí les decía, como desde el principio, es que lo que me he dado cuenta es que nunca intento, por lo menos lo intento, siempre lo logro, es no tener que culpar a nadie por lo que no me sale bien a mí, ¿no? Entonces, a veces uno tiende a echarle la culpa a las situaciones en las cuales está, a que no se me valora, no tengo este lugar. La igualdad, desde la diferencia que tenemos entre todos los seres humanos y entre mujeres y hombres es muy importante y es básica. Pero también creo que hay un tema de que es básico valorarse y respetarse y ponerse a una misma en el lugar que tiene que estar. Entonces, ese para mí es un punto muy importante de decir, lo que estoy haciendo, si lo valoro yo, me lo van a valorar también los otros, ¿no? Y evidentemente hay casos en los cuales uno no siempre es un jardín de rosas ni se encuentra con esas situaciones matemáticamente, que esto es así, si yo lo valoro, lo van a valorar, pero es cierto que hay un punto en que la valoración o cómo nos ven los demás también depende de uno mismo, ¿no? Estoy haciendo como bolos con las aguas, pero bueno. Y entonces, también ese momento de pararse a pensar, decir, ok, ¿qué es lo que realmente me importa? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer con mi tiempo? Y valorar el tiempo. Para mí, lo que también todo este tiempo dedicada a este trabajo que es tan pasional, me ha hecho ver que el tiempo es uno solo. Y que desgraciadamente lo queremos estirar como chicles y somos maestras en estirarlo, porque hay que decir la verdad, somos maestras en estirarlo. Si uno cuenta todo lo que hizo en el día, yo creo que la gente no te cree, pero a la hora del tiempo de calidad es muy difícil el tiempo para una misma y para, por ejemplo, yo soy madre y sí que fue, ahora son adolescentes grandes, uno ya está en la universidad, la otra está terminando bachillerato. Pero sí fue para mí un proceso increíble el intentar conciliarlo todo desde los viajes hasta las reuniones, llevarla a sus clases, estar con ellos, dedicarles el tiempo que tenía para dedicarles, que era poco dedicárselos en serio y tratar de estar ahí. Por suerte no había móviles tan incorporados a la vida cotidiana cuando eran chicos, existían, pero no teníamos esa móvil dependencia que tenemos hoy, que es tremenda. Y creo que eso, que uno puede conseguir cosas, pero creo que como mujeres en algún sentido lo tenemos más difícil y nosotros nos lo hemos puesto muy difícil. También creo que el tema a veces de la paridad, de la igualdad, que es un tema que todas reivindicamos y todas estamos de acuerdo, en algunos puntos yo a veces siento que no podemos hacer lo mismo simplemente por un tema de naturaleza. O sea, los hijos los engendramos y los tenemos nosotras, el pecho lo damos nosotras y esos tiempos a veces yo pienso que nos creemos muy superwomans. Entonces creo que a veces tenemos que volver para atrás y decir, ok, tengo que empezar yo misma por respetarme y yo misma por respetar unos tiempos naturales que a veces no somos capaces de respetar. Pero dicho sea esto, la vida va corriendo y uno intenta hacer cosas y sobre todo creo que una de las cosas que para mí son otro de los focos más importantes es no aburrirme, no dejar de sorprenderme y no dejar de descubrir cosas, ¿no? Todos los días. Es increíble. Este trabajo realmente en ese sentido lo tiene todo. Por el día pasas desde el enojo más virulento a la felicidad más grande a quedarte maravillada con una secuencia que nunca habías visto a pesar de que he visto una película 15 veces. Justamente vengo del laboratorio de ver la copia final de una película que hicimos que es maravillosa y que le habíamos hecho tres cambios, cuatro cambios y pum, y de repente ves y decís, wow, como todo encaja y todo se cuaja, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente eso contar un poco la experiencia que los viajes a veces tienen un sentido aunque uno no sepa al principio cuando los empieza a dónde va a llegar, pero creo que se los vamos dando. No siempre es importante saber a dónde se va a llegar, sino en el momento que uno está, disfrutar y poder sobre todo sentirse satisfecha y eso, no tener que echarle las frustraciones a la cara de nadie. Gracias. Gracias.